Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud, esto es, Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más aquí a Bienestar Único. Su servidora Claudia Muñoz les tiene como siempre un tema muy interesante que les va a ayudar a su bienestar y al de toda su familia. Estamos hoy día hablando de las neuronas. Este es un tema que de verdad a mí me impresionó muchísimo y quiero darle la gloria y la honra como siempre a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesús, porque de verdad que cuando nos encontramos y entendemos cómo estamos hechos, la maravilla que somos por dentro, no podemos dejar de darle la gloria a Él y darle las gracias por tan maravillosa creación que Él ha hecho. Bueno, vamos a comenzar hablando de las neuronas, porque este, como les decía, un tema muy interesante y donde ustedes van a ver cómo es que en realidad nosotros estamos tan perfectamente hechos. La neurona como tal es una célula, pero es una célula que tiene una manera muy especial, por eso tiene cuatro divisiones en sí misma. Como les decía, una neurona es monopolar, puede ser bipolar, puede ser multipolar o pseudopolar. Cada una de ellas cumple una función diferente y cada una está puesta en el cerebro. Impresionantemente, los dos tercios de nuestra corteza cerebral está llena de neuronas. Les puedo decir que son 100 millones de neuronas los que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Lo interesante es que cuando nosotros estamos siendo gestados, o sea, cuando estamos en el embrión, cuando estamos siendo creados dentro de nuestra madre, tenemos 200 millones de neuronas. Eso quiere decir que las neuronas son muy importantes dentro de nuestra creación y de lo que nosotros también somos. Es interesante ver cómo ella está formada porque tiene un núcleo como todas las neuronas, pero también tiene una conexión, una parte que se llama mielina, que es, digamos, el axón. La mielina es lo que cubre el axón y el axón es, como les digo, es como la colita que tiene hacia atrás, pero luego se vuelve a producir otra red, otra ramificación, mejor dicho, pero esto conforma una red. Pero lo interesante de todo esto con las neuronas es que es una conexión química y una conexión eléctrica. Hay iones que están pasando por ese axón que vienen del núcleo, pero también la parte química que va pasando literalmente calcio, potasio y sodio. El calcio básicamente son cinco moléculas de calcio que van pasando. Como les digo, esto que estamos viendo, o sea, de lo que les estoy hablando y que ustedes lo pueden ir imaginando, es algo impresionante porque, como les decía, ellas no se juntan, las neuronas no se llegan a pegar, sino que tienen un pequeño espacio, el cual, donde están estos sacos que cada final de neurona tiene, ellas se van a comunicar y sueltan a los iones y sueltan estos químicos que les acabo de hablar y ellos son receptivos, la otra neurona y recibe estos iones y estos químicos y nuevamente se hace esa conexión y se hace la transmisión entre ellas. Allí va información, información que para mí fue impresionante porque allí van nuestros sentidos, o sea, cuando nosotros olemos, cuando vemos, cuando tocamos, cuando sentimos, todo eso va allí. Es algo impresionante cómo nuestras neuronas han hecho un mapa, literalmente, desde que nacemos hasta que nosotros nos morimos, es un mapa en nuestro cerebro de todo lo que nosotros hemos vivido, de todo lo que hemos experimentado, de lo que hemos comido, de lo que ha ocurrido con nosotros. Ellas son las encargadas de plasmar en nuestro cerebro cada cosa que vamos viviendo. Por eso que es tan importante que nosotros tomemos en cuenta nuevamente la importancia que tiene nuestra alimentación, porque la alimentación es clave en el desarrollo y también en la renovación de nuestras neuronas. Se nos había dicho por mucho tiempo que nuestras neuronas no se podían renovar, que ellas mueren y ahí queda. No, se ha puesto, a través de la ciencia y todo lo que se ha podido descubrir hasta el momento, y ustedes saben que la ciencia se ha aumentado muchísimo, se ha logrado descubrir de que nuestras neuronas sí se renuevan. El punto es, es que, ¿cómo es que eso ocurre? Nuevamente volvemos a algo que yo voy a, no me voy a cansar de repetírselo, nuestra alimentación. Y esta alimentación nos lleva a que nosotros podamos tener ciertas, digamos, las neuronas para poderse mantener y para que ellas puedan seguir su trabajo, no solo tienen que ver con la alimentación. Les voy a dar ahora una lista de actividades, de cosas que nosotros tenemos que estar haciendo para que tanto nuestro cerebro como nuestras neuronas se mantengan saludables y activas. Entre las cosas que tenemos es comer menos, algo que me llamó mucho la atención, es comer menos. O sea, nosotros no podemos entrar en esto de estar comiendo y comiendo y comiendo porque nuestro cuerpo necesita asimilar todo eso. Para eso tenemos el metabolismo, cosa que también está siendo regulada por todo este cerebro que nosotros tenemos. Pero al comer menos, pero comer en cantidades pequeñas, hace que nuestro cuerpo pueda asimilar muchísimo mejor nuestra alimentación, entonces nuestros nutrientes y nuestro cuerpo se va a ver mucho mejor alimentado, nutrido y no con esa sensación de que a veces usted come y queda como lleno, pero en realidad es nada más que usted se metió cinco hamburguesas o hot dogs o solamente se comió arroz con pollo. O sea, yo le digo, hay alimentos que definitivamente no nos están haciendo bien y hay que hacer el cambio. Es importantísimo que usted entienda que debe hacer un cambio y como le digo, no llenar su cuerpo de tanta comida, sino que lo que vaya a comer sea poco pero sea lo suficientemente nutritivo para usted. Eso, como le digo, siempre lo voy a dejar a su discreción porque usted es el único que sabe que lo que le gusta o que lo que realmente le hace bien, porque como les he dicho, por eso el programa se llama así, Bienestar Único, usted es único y lo que me sirve a mí o lo que me hace bien a lo mejor a mí, no le puede hacer bien a usted. También edades implican en esta alimentación, pero como les digo, esto es algo que necesitamos poner atención porque no es lo mismo lo que come un niño con lo que come un anciano, pero como tal tenemos que aprender a comer poco para que nuestras neuronas puedan estar saludables. También deporte en forma regular. Es importante mantener este cuerpo en actividad, cosa que él se pueda sacar todas las toxinas y a la misma vez hacer esa actividad cerebral porque usted cuando se está moviendo, está haciendo deporte, su cerebro está concentrado, su cerebro está regulando todo lo que está pasando aquí dentro de su cuerpo. El ritmo cardíaco, la circulación, la sudoración que usted tiene, las toxinas que usted está sacando por este cuerpo. Lo importante es el deporte. También el ejercicio mental. Y cuando hablamos de ejercicio mental es ponerse un reto, tan simple como aprender a lo mejor un nuevo idioma. Eso le va a ayudar a que su cerebro se mantenga en actividad y es un reto, como digo. O sea, usted se va a exigir a hacer algo y va a pedirle a su cerebro que empuje y a esas neuronas que tengan que hacer el trabajo porque lo puede hacer. Y yo le digo, para mí ha sido impresionante porque yo aprendí en viajes, escuchando solamente el idioma inglés y empecé a aprenderlo y a entenderlo. Así que el próximo challenge es poderlo escribir correctamente. Pero como le digo, hay muchas cosas que usted puede hacer de hacer el reto a su cerebro y allí está trabajando sus neuronas. También el viajar. Viajar también le significa un momento de aprender. Usted nunca ha estado en ese lugar. Usted necesita saber cómo manejarse. Y adentro sus neuronas van a estar trabajando, su cerebro va a estar trabajando y eso le va a traer salud. También vivir acompañado o quiere decir vivir en pareja. Ese también es algo que usted necesita para ejercitar su cerebro, para estar ejercitando sus neuronas y está exigiendo porque tener relaciones es de verdad una cosa compleja. A veces nosotros ni nos damos cuenta. Lo vemos como algo muy simple porque lo hacemos cotidianamente. Pero poder tener una relación sana con una persona quiere decir que usted está creciendo, que su cerebro y sus neuronas están trabajando y usted aprende a manejarse y a relacionarse. El adaptarse a los cambios también es otra cosa importante que usted necesita adecuarse. Es cuando usted cambia a lo mejor de trabajo o cambia de hacer una nueva actividad. Los cambios que pueden ocurrir en su vida o que usted se mude de un lugar a otro, eso también ayuda a su cerebro, pero ayuda a su parte neuronal a tener un trabajo en el cual a usted le va a traer ese ejercicio mental y celular que necesita su cuerpo. Otra cosa que es importante es no fumar. ¿Por qué no fumar? Porque la nicotina literalmente va desgastando y va eliminando neuronas. Y esto también va a traducirse literalmente luego en un Alzheimer, en un Parkinson o en todos estos problemas mentales que incluso puedo decirle que hasta el problema mental de perder la noción de las cosas, o sea, volver a llegar a un punto de locura puede producirse no por la nicotina directamente, pero por la falta de conexión que tienen nuestras neuronas porque nuestro cuerpo se vuelve, digamos, un caos cuando no puede haber esta relación dentro de las neuronas y las neuronas saludables, por supuesto. El dormir bien también es otra cosa que nos ayuda muchísimo con nuestra salud de neurona y cerebral para que se vuelva a reforzar y se vuelvan a renovar muchos tejidos de nuestro cuerpo, pero también neuronas como les digo. Son de siete a ocho horas lo que usted debería estar durmiendo. Y por último, aunque usted no lo crea, el agradecimiento. Este sentimiento, esta acción que nosotros podemos hacer tiene una repercusión neuronal y cerebral porque nos trae esa gratitud, nos trae ese sentimiento de conexión con las personas y con nuestro entorno. Eso produce, como les digo, una salud a nuestras neuronas. Es interesante también que entendamos que nuestro cerebro está hecho completamente de una red. Esta red son las neuronas y ellas hacen una asociación con, como les decía, con las vivencias y con las cosas que nosotros tenemos. Con lo que hemos, desde la niñez hasta la edad adulta, hemos manejado y nos han tocado vivir. Pero pasando directamente ahora a la parte que necesitamos entender de los alimentos, los alimentos claves se los voy a dar. Primero son la cúrcuma, que es muy buena para justamente ayudarle también con lo del ejercicio. El té verde ayuda muchísimo a nuestras neuronas a mantenerse saludables. El arándano, porque tiene los flavonoides, que ellos cruzan la masa encefálica y llegan directamente a ayudar a nuestras neuronas a mantener el estrés oxidativo muy lejos de ellas para que ellas puedan seguir trabajando como las tenemos desde nuestra juventud. Pero desde los 30 años en adelante, quiero decirles que es importantísimo comenzar a trabajar en una alimentación que le pueda ayudar a usted y a su cerebro a mantenerse saludable y con bienestar. También el omega 3 y también, aunque usted no lo crea, hacer ayunos. Cuando usted ayuna, hace que el cuerpo nuevamente haga un pequeño reset y le pueda ayudar a su cuerpo a seguir manteniéndose saludable. Bueno, esto ha sido toda la información que he podido traerles a ustedes, espero que sea de mucho beneficio para usted y toda su familia, como ha sido para mí. Esta ha sido Claudia Muñoz, aquí en OVM Radio, a través de Bienestar Único. Muchísimas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.